La ciencia, la tecnología, el arte y la cultura tienen un espacio de divulgación en Unimedios, la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. A través de la articulación de los medios disponibles en la unidad, se difunde el conocimiento y la información, además de promover los logros y la historia de la universidad, creando productos para un público que demanda conocer la actualidad científica y académica del país. Desde la Oficina de Producción Audiovisual, se generan contenidos de alta calidad en diversos formatos, como documentales, series interactivas, multimediaes y animaciones, que evidencian de forma creativa el trabajo que la comunidad universitaria realiza para posicionar a la UN como la número uno del país. En la Oficina de Producción y Realización Radiofónica, con frecuencias en Bogotá, Medellín y UN Radio Web, se registra la diversidad social, científica y cultural de la sociedad contemporánea a través de las voces de los expertos de la universidad. La Oficina de Proyectos Estratégicos construye y pone en marcha estrategias comunicativas que generan alto impacto en el público al que se dirigen. En el proceso de conceptualización y diseño de cada campaña, se encarga de investigar, analizar y gestionar los servicios de comunicación y mercadeo más adecuados para la promoción de la institución o de los productos. Es además la encargada de generar y administrar las políticas para el manejo de las redes sociales oficiales de la universidad. La Oficina de Prensa de Unimedios, a través de la Agencia de Noticias UN y de UN Periódico, produce y difunde las noticias de la Universidad Nacional, tanto en medios propios como externos. El desarrollo de noticias de carácter científico, académico, tecnológico y cultural convierte a estos medios en referentes de divulgación en el país. En la Oficina de Medios Digitales, se analizan, estudian e implementan las nuevas tecnologías de acuerdo a las exigencias y necesidades de los usuarios. Además, diseñan y hacen propuestas de mejora para sitios web, aplicaciones y demás plataformas que enriquecen la experiencia de sumergirse en la Universidad Nacional. Unimedios también establece las directrices de manejo de la imagen institucional de la universidad, velando por el buen uso de los diferentes logos, emblemas, nombres, marcas y símbolos que la representan. A través de la tienda universitaria, Unimedios fortalece esa imagen institucional y ofrece una amplia gama de productos con el sello UN, los cuales fortalecen el vínculo con la universidad y resaltan los valores identitarios de la comunidad universitaria. En Unimedios, creamos acciones comunicativas de alto impacto que generan procesos dinámicos de información e interacción con la comunidad y con diversos sectores del país. En Unimedios, tenemos todo en comunicación.